Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, este vídeo va a ser un poco así espontáneo, ¿vale? Porque no me lo he preparado, ni tengo un guión ni nada. Bueno, nunca me he hecho ningún guión para ningún vídeo, pero más o menos cuando hago vídeos así de este estilo, más o menos pienso qué es lo que voy a contar. Pues este no. Directamente he cogido la cámara, me he sentado y voy a hablar de lo que ha sido el tercer trimestre, bueno, lo que está siendo, porque todavía tengo aquí a Bruno. Ahora os voy a enseñar la barriguita, que es que acabo de merendar y estoy llenísima. Entonces, pues eso, estamos actualmente de 37 semanas, 37 más 1, o sea, 37 semanas y un día. Estamos a martes 18 de abril, aquí lo podéis ver. Y nada, pues eso, pues estamos en el tercer trimestre, como os he dicho, todavía no lo hemos terminado, pero como no sé en qué momento me voy a poner de parto, pues prefiero hacer ese vídeo ya y dejarlo terminado, dejarlo hecho y listo. Porque de todas formas, ya lo que quede, que si queda una semana o que queden dos o que queden tres, va a ser ya lo mismo. Entonces, pues eso creo que es el momento de hacer este vídeo y nada, que no me enrollo más y empezamos. Vale, como os he dicho, va a ser un vídeo así en espontáneo, ¿vale? Voy a ir contando lo que se me va ocurriendo. Y bueno, el tercer trimestre, venga, vamos a hablar, por ejemplo, de la náusea o de la náusea. Vamos a hablar de los síntomas, ¿vale? Síntomas del tercer trimestre. Pues al bebé no estar moviéndose un montón. De vez en cuando ardores, en el embarazo de Leo tuve muchísimo más ardores que de Bruno. En el embarazo de Leo tuve muchísimo más mareos también que en el de Bruno. En el de Bruno, pues eso noto también a veces que se me baja un poco la tensión porque yo de todas formas suelo tener la tensión bajita. Entonces, pues a veces me dan mareillos, pero bueno, bien, vaya, los puedo llevar bien. Y ya está, ya no tengo más síntomas. Bueno, así, contracciones de Braston que tampoco tuve en el embarazo de Leo. A veces calambres por la zona baja, ¿no? Por el útero y eso. Y ya está, la verdad es que no tengo así más síntomas. Bueno, cansancio, falta de energía, sueño, la verdad que no. Porque no, bueno, como eso, como tengo también que estar con Leo todo el día, pues no tengo tiempo tampoco para echarme una siesta. Pero de todas formas, la verdad que no veo tampoco que me haga falta. Por la mañana sí me despierto con muchísimo sueño porque me despierto a las 8 de la mañana cuando me despierta Leo y ya me tomo el café y ya he hecho bien el día. Así que bueno, esa cosa por un lado. Bueno, después, bueno, temas, ecografías y eso, ya os he ido contando por los vlogs que en la eco del tercer trimestre, que estaba de 32 semanas, o sea, hace 5 semanas, me dijeron que Bruno parecía que estaba dentro de lo normal, pero estaba un poquito por debajo de la media de peso. ¿No? Por ejemplo, pues si en esa semana lo normal era que el bebé pesara, bueno, lo normal no, la media, era que el bebé pesara 2,5 kilos, vamos a poner, pues él pesaba 2,2 kilos, ¿vale? Un ejemplo, que no fue así, pero un ejemplo para que así más o menos entendáis. Y ya pues me preocupé un montón, pero ya seguí con ese tema, como lo estoy llevando también por el privado, pues le consulté y nada, me dijo eso, que bueno, que pesa un poquito menos de la media, pero sigue estando dentro de lo normal, no va a ser un bebé pequeño, ni va a ser un bebé con bajo peso al nacer, ni nada de eso. Lo que pasa que como a mí me lo dijo ese ginecólogo, yo ya me imaginé, me hice una paranoia en la cabeza, y pensé que lo que me estaba diciendo era que Bruno no estaba cogiendo peso, no que pesara un poquito menos, ¿no? sino que no estaba cogiendo nada de peso, y que entonces me iban a tener que provocar el parto, eso fue la película que yo me hice, pero no, para nada, si está cogiendo peso, está cogiendo peso súper bien, pero eso pues en vez de a lo mejor nacer con 3,5 kilos, pues nace con 3 kilos, eso es un ejemplo. Y luego también otro tema, que también me dijeron en la ECO del tercer trimestre, es que tengo el líquido amniótico aumentado, que se llama polidramios, pero no llega tampoco a lo que tengo, no llega a ser polidramios, porque eso ya sí es como una... un síndrome, no sé, no sé cómo deciros, pero no llega a ese nivel de, ¿sabes? de considerarlo algo grave. Pero si tengo mucho líquido, entonces pues eso puede provocar que se me adelanten las contracciones. Y nada, me han dicho eso, que esté muy pendiente, de que si me voy con contracciones regulares y dolorosas, pues que me vaya directamente al materno, que es donde voy a dar a luz. Estuve desde el principio del embarazo sin dudarlo, sin tenerlo en el privado, tenerlo en el materno, y al final he decidido tenerlo en el materno, de Málaga, y qué más, qué más, qué más, qué más. Bueno, ahora justo es que hoy he estado en monitores, y me han dado también los resultados de la analítica del tercer trimestre, y los resultados de un análisis que me hicieron por lo privado, un análisis específico de infecciones y enfermedades, para ver si eso, si tenía alguna infección que estaba provocando lo del líquido amniótico. Entonces, del análisis rutinario del tercer trimestre me ha salido todo bien, menos la anemia, no sé, me ha salido que tengo anemia, tengo que estar tomándome ya desde hoy las pastillas del hierro. Cuando dé a luz tengo que seguir tomándome las pastillas, porque le he preguntado eso, que si hasta que dé a luz y me ha dicho que no, que es mejor que siga tomándola incluso después. Y eso es lo único que me ha salido, y de lo de la analítica de las infecciones ha salido todo negativo, o sea que súper bien, lo único que me ha salido positivo es la mononucleosis, porque ya la pasé en 2016, y entonces soy inmune, y también me ha salido la rubeola, que estoy vacunada, entonces también me salía que soy inmune. Y ya está, así que por ese lado todo bien. Después, a ver, ¿no me he traído yo la carpeta? Ah, sí, está bien. Os voy a enseñar alguna eco de Bruno, porque tengo algunas, es que las últimas ya que me han hecho no... no se le ha visto bien la cara, pero tengo algunas que sí se le... que si me la hicieron en 3D, a ver esta de cuándo es. Del 28 de marzo, mira, esta, que se le ve la carita de perfil, esta me la hicieron en el materno, pero no es 3D eco normal, pero es la que se puede ver un poquito mejor, así la carita de perfil. Y en 3D tengo también unas, pero vaya, mira, por ejemplo, esta. Lo que pasa es que ahí pues tenía el cordón por los ojos y no se ve bien, pero hay otra que se ve súper bien, que a ver si la encuentro. Tengo tantas que cuando llevas eso y el embarazo por lo privado, pues te juntas con un montón de ecografías. Mira, aquí tengo, tengo más. Mira, mira qué carita. Y esta me encanta. Esta de aquí. Mira, qué carita más bonita. Y eso pues fue de 31 semanas. Estaba yo. Así que sí estaba entonces en el tercer trimestre. Pues eso. Ya hemos podido ver la carita. Y vale, eso es el tema de ecografía. El tema médico ya os he contado. Tema compras. Pues, bueno, tema también preparación. Pues ya tengo la bolsa del hospital súper preparada. La tengo hasta abajo en la entrada. En la entradita para nada más que eso. Tenerla ahí y cogerla. Hemos montado también la cuna que está ahí. La tenemos un poquito apartada ahí ya. Para que no nos moleste al bajarnos de la cama y eso. Y ya está. Porque el carrito ya lo montamos. Ya hace un par de meses. El carrito ya está montado. Y nada, falta por montar la maquita. Que eso lo montaremos cuando ya estemos aquí en casa. No hace falta montarlo ya. Y el moisés también está montado. Lo que me falta es ponerle la sabanita. Y ya está. Y luego de compras. Pues ya hemos comprado. Bueno, ya lo habéis visto en los vlogs. Que ya Bruno tiene un montón de ropa. Ah, por cierto, me habéis pedido que os enseñe. Que ya os lo enseñé. Os lo enseñé en el vídeo del bolso del hospital. Os lo enseñé. Pero si queréis os lo enseño también en este vídeo. El conjuntito que va a llevar Bruno. Ah, no. No os lo puedo enseñar porque lo tengo metido dentro del bolso. Dentro del bolso del hospital. Entonces ahora sacarlo y eso. Pero vaya que si os vais a ese vídeo. Que os lo voy a dejar por aquí arriba. Y en la cajita de información. Os lo enseño. Os enseño en ese vídeo. Lo que va a llevar Bruno al salir del hospital. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas que os dije por Instagram. Que me dejara ahí vuestras preguntas sobre el embarazo. Y eso sobre el tercer trimestre. Así que os la voy a contestar en este vídeo. Vale. Primera pregunta. Y pregunta estrella. Que siempre me hacéis. ¿Tendrás más hijos? Bueno. Pues esto la verdad que es una pregunta siempre súper abstracta. Porque es que eso es algo que nunca se sabe. Porque tú a lo mejor pues quieres tener pero a lo mejor pues no puedes por lo que sea. O quieres tener pero luego cuando llegue el momento pues ya cambias de opinión. Entonces nosotros. Os cuento lo que nosotros tenemos planeado. O pensado. En este momento ¿vale? A fecha de hoy. Nuestro plan. Es que si queremos más. Queremos tener por lo menos uno más. Nos gustaría yo siempre. Mi sueño ha sido tener tres. Y Javi por si por él fuera. Tendríamos veinte. Así que nuestra idea pues sí. Es tener tres. Así que sí. Pues ya tenemos uno. Aquí viene otro. Pues nuestra idea sería tener otro más. Pero es lo que pasa. Que no sabemos las vueltas que da la vida. A lo mejor pues cuando tengamos a Bruno pues ya vemos que no podemos. O que estamos bien con los dos y que no nos queremos meter en otro. O que económicamente veamos que con dos ya vamos bien. O no sé. Un montón de cosas que pueden pasar. Así que nuestra idea es sí. Pues tener uno más. Pero pues puede cambiar. A lo mejor el mes que viene pues ya decimos que no. A lo mejor dentro de un año decimos que sí. Son cosas que puede cambiar un montón. Así que bueno. Pues no sé si tendremos más hijos. Pero por ahora pues pensamos que sí. Siguiente pregunta. ¿Miedo del posparto con un recién nacido y con Leo? Que no des a todos que surjan celos. Pues mira la verdad que no tengo nada de miedo al posparto. Lo único que tengo miedo. Bueno no es miedo. Es preocupación. Es los días que esté en el hospital. El separarme de Leo. Porque no nos hemos separado nunca más de cuatro horas. Y porque a lo mejor he estado en la peluquería. O sea que a lo mejor ha sido una vez al año. Una vez al año cuatro horas. Es lo máximo. Y pues estar dos o tres días sin él. Y él sin mí. Pues es algo que me preocupa. La verdad. Pero bueno es algo que hay que hacer. Y ya está. Y lo vamos a intentar llevar lo mejor posible. A ver pues no. No me da miedo que no dé a todos. Me daría miedo que no pudiera prestarle atención a Leo lo suficiente. O a Bruno. Entonces pues eso. Me preocupa. Y que no es tan poco preocupación. Es algo que tengo en mente. Que tengo que hacer. Y es eso. Prestarle su atención a cada uno. Obviamente Bruno va a necesitar mucho más de mi atención. Pero ya en septiembre Leo empieza el colegio. Así que por la mañana estoy 100% para Bruno. Y luego por la tarde pues Javi puede estar más momentos con Bruno para yo poder también estar con Leo. Entonces más o menos pues eso. Nos iremos amoldando y viendo cómo lo podemos ir haciendo. Que surjan celos. No me da miedo que surjan celos porque no creo que surjan. Mira que es que todo el mundo me lo está diciendo. Que ya me da hasta coraje que todo el mundo me diga eso. Que hay que ver cuando llegue Bruno. No sé que no sé cuánto. Pero la verdad que es que yo por la reacción que está teniendo Leo siendo tan pequeño. Y que todavía no entiende lo que va a pasar. Viendo eso. Cómo está con Bruno. Yo porque yo le explico eso. Porque Bruno es un bebé que está en la barriga de mamá. Y está últimamente nada más que Bruno. Bruno nada más que le toca la barriga. Darle beso. Yo le explico eso. Que es un bebé. Que no se crea él. Que Bruno es la barriga. Que es un bebé. Que va a salir de mamá. Que vamos a ir al parque. Que vamos a hacer muchas cosas. Entonces yo creo que él más o menos entiende. Y él está eso con Bruno. Que es que nada más habla de él. Y Bruno al parque. Y Bruno aquí en el sofá conmigo. Y Bruno no sé qué. Así que yo creo que no le van a dar celos. Yo creo que va a ser de estos típicos hermanos. Que no quieren que nadie se acerque a su hermanito. Y que los quiere tener solo para él. Pues yo creo que Leo va a ser de ese tipo de hermanos. Así que no. No es algo que me dé miedo. Y qué más. Vale. ¿Qué es lo que más te cuesta a estas alturas con la panza? Pues me cuesta todo. Me cuesta trabajo andar. Me cuesta trabajo meterme en la ducha. Porque es una bañera. Entonces me cuesta trabajo meterme en la bañera. Y tener cuidado de no resbalarme. Luego para salir siempre me ayuda Javi. Me cuesta encontrar la posición cómoda en la cama para dormir. Me cuesta, yo qué sé, el día a día. Es que me cuesta trabajo el día a día con un niño de dos años y medio casi. Pues obviamente me cuesta todo. Pero bueno. Y tampoco me puedo quejar porque no tengo una barriga tampoco muy grande. Así que eso. Siguiente. Diferencias entre los dos embarazos. Yo estoy ahora de 37 más 3. Y normalmente salgo de cuentas el 6 de mayo. Pues mira, nos vamos a llevar súper poco. Porque yo estoy para el 8 de mayo. Así que a lo mejor nos vemos allí en el hospital. Bueno, si eres de Málaga. No sé de dónde eres. Diferencias entre los dos embarazos. Pues lo que os he dicho. En el embarazo de Leo, pues lo bueno... Lo bueno es que me pilló en coronavirus. Entonces pues no tenía que ir a trabajar. Estábamos encerrados en la casa que estaba todo el santo día o tumbada en la cama o tumbada en el sofá. No tenía que hacer otra cosa. Y eso. Pues entonces estaba como mucho más tranquila. Javi tampoco estaba trabajando. Entonces pues hacía él la comida, limpiaba, hacía todo. Yo estaba, vaya, a cuerpo de reina. Y en este embarazo, pues la diferencia, que es una diferencia bastante grande, es que estoy sola con Leo porque Javi trabaja. Entonces pues estoy yo sola con él casi todo el día. Menos por la tarde que a lo mejor pues Javi se lo lleva un ratito al parque o así. Pues durante todo el día estoy yo con él y yo hago la comida. Yo me levanto por la mañana, pues eso, a todo, a empezar el día. Desayuno. Bueno, también ahora ya en el tercer trimestre Javi está limpiando. Se está encargando de la limpieza de la casa. Así que bueno, eso es una cosa menos que tengo que hacer. Pero bien. Y luego pues lo que os he dicho también, lo de los ardores, que con Leo tenía más ardores. Náuseas he tenido de los dos en el primer trimestre. Los mareos, con Leo más. Así, lo que ya os he comentado. Y ya última pregunta. ¿Ya tienes la ropa pensada cuando nazca Bruno? Queremos fotos. Por eso he dicho lo de antes, lo de enseñaros la ropita. Sí, sí, ya tenemos la ropa. Eso como os he dicho, os lo enseñé en el vídeo del bolso del hospital. De todas formas, a ver si ahora me acuerdo y bueno, lo saco en un momentillo. Y os subo en estos días fotos en Instagram, ¿vale? Que os lo voy a dejar por aquí abajo mi Instagram para que me sigáis por allí. Y no os perdáis nada porque cuando me ponga de parto, donde os vais a enterar primero va a ser por Instagram. Porque aquí, por aquí, hasta que no suba el vídeo del parto, no os vais a enterar de que ya está aquí Bruno. Así que nada, pues eso. Si tenéis alguna pregunta que no he contestado y tenéis dudas sobre algo, pues dejádmelo en la cajita. Uy, en la cajita. Dejádmelo en comentarios. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besos y adiós. Gracias.